El otro día yo leía, no me acuerdo quién lo dijo, pero claro, era como, yo no hago, ¿cómo era? No hago arte para ganar plata, sino que hago plata para hacer arte, ¿cachai? La realidad de la mayoría de los músicos es que tenemos que hacer plata de alguna manera para poder dedicarnos y hacer lo que realmente sentimos que se nos ha llamado a hacer, ¿cachai? Y esa cuestión es difícil a veces compatibilizar, pero se puede hacer, es difícil que una banda así que no esté, no sé, porque no sea súper famosa te pueda dar las lucas para poder vivir. Y finalmente uno después queda supeditado a querer vivir, ya con la música uno está tan pagado que con sobrevivir ya está ahí, está más o menos contento. ¡Produce la callo! Uno quiere vivir con lo justo y poder tener tiempo para hacer eso. Todos caemos en la tentación de consumir quizás más de lo que tenemos que consumir. Entonces quizás ahí puede estar el truquito para un poquito bajar las expectativas, claro, y poder dedicarte a cosas que realmente te nutren la vida o el algo, no sé.